Hola, soy Priscila y junto con Salud en Esencia les vengo a platicar acerca de estos 6 aceites que no pueden faltar en tu vida. Los aceites esenciales son maravillosos, ¿por qué? Porque están libres de químicos, son orgánicos, son terapéuticos, inclusive puedes preparar tus propios productos sabiendo qué es lo que contienen. ¿Y qué hacen los aceites esenciales y cómo podemos usarlos? Dolor de cabeza y migraña, lavanda es el aceite indicado. El aceite de lavanda calma y relaja, disminuyendo la presión arterial. Puedes aplicarlo en las muñecas, en la sien y atrás de los oídos. Otro uso de la lavanda como Beauty Tip, les recomiendo utilizar unas 3 o 4 gotitas en tu crema humectante favorita y también en tu rímel. Es antiséptico, ayuda también al acné y humecta tus pestañas. Como test, antes de usar cualquier aceite esencial, yo les recomiendo hacer una prueba en su muñeca para así descartar cualquier irritación o intolerancia que puedes tener. Náusea, dolor de cabeza, dolor muscular, temperatura y problemas respiratorios, la menta es la mejor opción. Para usar el aceite de menta lo puedes aplicar en el difusor, porque vas a activarte en la mañana aplicando unas 5 gotitas, vas a refrescarte y también es un soporte para la salud respiratoria cuando andas enferma. También ayuda en la digestión, si tienes algo de náuseas puedes aplicar unas 2 gotitas en un algodón y respirarlo. Cuando tengas dolor de cabeza puedes aplicarlo en la sien y si tienes dolor muscular también lo puedes aplicar diluido siempre con tu aceite de coco. ¿Huele mal tu carro? ¿Quieres agregarle aroma a tu casa de forma natural? Bueno, el Sweet Orange es la mejor opción. Con tan solo 5 gotitas puedes aplicar a tu difusor de carro y así eliminar los malos olores. Para evitar el uso de productos tóxicos en la limpieza del hogar, yo te recomiendo el Sweet Orange como el perfecto sustituto. ¿Sufres insomnio? Adivina qué. Se van a tener la mezcla de aceites que ayuda a promover el sueño y que este sea de calidad. Solo llena tu difusor de agua y agrega unas gotas y disfruta toda la noche de un sueño profundo. ¿Sufres de ansiedad? Tranquilita y promueve la calma y la serenidad y ayuda a reducir el estrés. Una forma fácil de usarlo es untado o inhalado. También lo puedes utilizar en el difusor en la recámara de tus hijos o en la sala o inclusive en tu oficina. ¿Vives cansada, con flojera y sueño? Citrus Mist te ayuda a mantenerte despierta y a tener una claridad mental. Para mantener la concentración en la escuela o en la oficina, tanto niños como adultos pueden utilizar este collar difusor. Estos fueron mis 6 aceites esenciales favoritos. Déjame saber en los comentarios cuál es el tuyo y como siempre te invito a que me sigas en Like Priscila y también sigas la cuenta de Salud en Esencias en Instagram. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!